Gracias a estas obras, 277 familias del sector rural de Pumalal en Lautaro podrán contar con un mejor servicio de agua potable y así entregar de forma integral este vital elemento de sobrevivencia a los vecinos de la comuna. La importancia, principalmente como nosotros dueñas de casa, el agua. Es una necesidad primordial. Yo diría que más que la electricidad, porque sin agua el cerebro humano no vive. La iniciativa contempla la construcción de un nuevo estanque, casetas de tratamiento, interconexiones domiciliarias y la instalación de nuevas redes de distribución. Para nosotros este proyecto viene a solucionar un problema gravísimo que teníamos en la escasez de agua, especialmente en la época de verano. Este proyecto va a beneficiar a 277 familias, que es muy importante porque va a dignificar las personas, va a cambiar el sistema de vida. Sin importar la lluvia, estas obras siguen ejecutándose en la ruta, con un avance de cerca de un 70%, construcción que podría ser finalizada dentro de un plazo de tres meses más. Con esto estamos yendo a resolver un problema que es fundamental, que tiene que ver con la dignidad de las personas. Así que nos tiene muy conforme el avance de esta obra y sobre todo el beneficio que significa para la familia al tener resuelto este problema. Este programa de agua potable rural cuenta con una inversión que superó los mil millones de pesos, los cuales son financiados a través de la Dirección de Obras Hidráulicas del MOP. Este año hemos dado un salto importante en el tema de agua potable. Estamos haciendo una inversión sectorial del orden de los 10 mil millones de pesos el presente año. Por lo tanto, eso significa avanzar y resolver distintos problemas de agua en muchas comunas de nuestra región. Una vez que finalicen estas obras, más de 200 familias podrán abrir una llave y tener agua en sus hogares, lo que sin duda es un avance y un mejoramiento integral a la calidad de vida de los vecinos de Pumalal. Gracias.